Van a ir a un campo. ¿Un campo? Miren quiénes están en pie y andando. Chicos, soy el Capitán Pine. Vamos a tener gente importante aquí. Y no quiero perros de la pradera que destruyan el Yellowstone. 3-0, Capitán. Ella es completamente ardiente. Hola, papá. ¿Papá? Este loco, loco campamento con Paul Walker. Este domingo a las 17.30 horas, en Especial de Cine. Por el 13.